Han pasado ya alrededor de dos meses del caso Esmeralda Richez John Kelly y él mismo iba rumbo a quedar inconcluso o desprovisto de una respuesta satisfactoria. Yo dejé lo que para algunos era la interrogante que si se resolvía aclaraba absolutamente todo. Debo confesar, aunque no lo dije en aquel momento, que yo me quedé atado a la primera versión de los hechos, que era la que rezaba o determinaba que había un proceso de embarazo que se había decidido interrumpir con consecuencias nefastas para Esmeralda. Pero los videos de ella apenas días antes del fatídico suceso, en los cuales se le veía muy feliz y rebosante de vida, no iban en la línea de una persona o de una mujer o de una, qué decir, de una recién salida de la adolescencia joven que estaba pasando por el trauma, el drama de tener que ponerle un stop a una vida en gestación. Y eso hacía ruido en lo que yo entendía que en verdad ocurrió. Yo nunca creí en la versión de la intimidad desenfrenada y que fruto de la interacción del señor profesor de matemática joven, John Kelly, con ella, se produjo internamente todo aquello en su organismo y más cuando muchos profesionales de la ginecología me dijeron a mí que eso era imposible, que el órgano reproductor masculino, incluso trabajando a la más alta intensidad, produjese todo aquello. Ahí fue que yo sellé, pero no era el morbo, así que callé. Ahora, hay que dar crédito por un lado a Ramón Tolentino con los datos que trae, pero también tenemos, si lo que plantea Ramón Tolentino es cierto, tenemos que dar crédito al general Percival, que también hace tres semanas planteó la misma versión que Tolentino, sin dejar de restar mérito a la labor investigativa de Ramón Tolentino, simplemente estoy estableciendo la línea de tiempo. Lo dijo en su momento el General Percival, eso está ahí, búsquelo en YouTube, pero Ramón Tolentino por su lado hizo su investigación y llegó a la conclusión y esta versión sí me convence porque da respuesta a lo que dije aquella vez. Cuando planteé cómo es posible que lo tengamos a él como autor de un ultraje físico a nivel íntimo, cuando cuando el mismo informe del Inasif dice que las partes íntimas de él no tienen indicios de actividad íntima, ya eso inmediatamente lo descarta. Pero es muy fácil manipular a la gente y nadie se cuestionó eso y seguimos repitiendo que fue un asunto de una actividad íntima, de un ultraje, etcétera, etcétera. Y ahí quedó todo. Pero no se da respuesta a esa incongruencia física, a esa disonancia fáctica. Ahora, la versión de Ramón Tolentino tras su investigación, que es a su vez lo que planteó el General Percival en su momento, dan cuenta de que John Kelly no fue el perpetrador de ese ultraje. Simplemente John Kelly era una especie de elemento que se encargaba de llevar adolescentes, féminas bastante jóvenes, a otros elementos en esa zona. Ya yo tenía, independientemente de esto, meses atrás, la información de que había redes por ahí que trabajaban sobre todo con venezolanas. Pero eso me sirve a mí, ese dato, me sirve para concatenarlo con esto. Entonces, John Kelly no fue él como tal, sino que él la llevó a otro lugar. Eso explica dos cosas. Explica por qué ella, a pesar de tener un asunto interno agresivo, violento, al mismo tiempo se ve que él no tiene nada ahí. No tiene nada. Pero también explica por qué él andaba con otras al menos tres muchachas. El abogado de él dijo que eran cinco muchachas. Él andaba esa noche con cinco muchachas. La versión oficial que quedó es que eran tres, tres aparte de Esmeralda. Entonces, que busca un profesor andando con tres muchachas aparte de Esmeralda. Bueno, lamentablemente, Esmeralda también era parte de una especie de convoy de muchachas jóvenes que serían llevadas donde elementos. Entonces, ese era un accionar económico. Otra búsqueda que tenía el profesor de matemática, John Kelly. Pero esto también explica otra cosa. Si no fue él, como a mí en su momento me quedó claro que no fue él, ¿por qué él no puede hablar y decir yo soy inocente? Bueno, no puede hablar porque él le iba a llevar esas muchachas a personas de alto nivel, ya sea en el mundo de la venta de sustancias ilícitas o ya sea, y esto es especulativo, ya sea empresarios, ya sea políticos, repito, esto último es especulativo. Es más probable que se trate de elementos del mundo de la venta de sustancias ilícitas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que a una persona así, tú no la puedes tirar para adelante, porque no se trata de tu vida, no. Se trata de que con toda seguridad van a exponer la seguridad y la vida de la gente que tú quieres. Y John Kelly tiene padres, pero a su vez John Kelly también tiene esposa, pero más sensible aún, John Kelly tiene hijos. Si él es una persona medianamente sensible, está obligada a hacer silencio, está obligada a encubrir. ¿Por qué? Bueno, pues porque la persona que está detrás es un elemento que no va de ahí a ahí, no para desintegrarte a ti, sino más bien para exponer a la gente que tú quieres. Esa versión que acaba de dar Ramón Tolentino, que reitero, la expuso también en su momento el general Percival, es la versión con la que finalmente yo me quedo, porque responde todo lo que había quedado en el aire de las versiones anteriores. Ahora bien, hay un tema, hay un tema mucho más delicado después de esta versión y después de lo que acaba de plantear Ramón Tolentino y tiene que ver con la familia de Esmeralda. ¿Qué juega la misma en todo esto? Bueno, pues de esa pregunta sin respuesta por ahora, vamos a hablar en otro capítulo. Por ahora, en síntesis, lo que queda claro es que esta versión compartida en conjunto entre el general Percival y Tolentino, al más puro estilo Alfred Russell Wallace y Charles Darwin, viene a responder todo aquello. ¿Por qué ella presenta las relaciones internas y él no? Bueno, pues porque no era él y no era él porque en verdad de lo que era, era un elemento que llevaba esas muchachas. ¿Por qué le encubrió? Bueno, pues porque la persona a la que él se la llevó es un elemento lo suficientemente fuertipoderoso como para hacer que John Kelly se arrepienta si lo tira para adelante. Ahí ya queda toda hora. ¿Qué vivió ella ahí con esa persona? Ahí también, por cierto, queda aclarado por qué ella se refirió al tipo. El tipo no era el profesor. El tipo era un extraño que le pagó al profesor. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir, ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Una repercusión de los números de la encuesta Gallup que impacta directamente en toda esta ola de comentarios que apuntan hacia una alianza del PLD y la fuerza del pueblo. Ahora es, por ejemplo, Iván Lorenzo, quien dice que todo apunta a que habrá alianza entre ambos partidos y que a los forzistas, refiriéndose al partido de Leonel, la figura de Abel Martínez no les cae nada mal. Y ahí es donde entra la encuesta de la Gallup y pudiese a su vez operar a favor de Leonel Fernández. Porque se supone, según la encuesta, que quien está arriba ahora mismo es Leonel Fernández, no Abel Martínez. Y por lo tanto, si se van a una alianza presidencial, pues el candidato sí o sí tiene que ser Leonel Fernández, en este caso el candidato vicepresidencial Abel Martínez. Una forma de solucionar eso sería pactando desde ya, o decir, bueno, la alianza se dará, pero vámonos a elecciones. Y que la verdadera encuesta sea en las elecciones. El que quede en segundo lugar será el candidato presidencial de esa dupla y el vicepresidencial será el candidato que quede en tercero. Un problemita de ese acuerdo es que ambos partidos tendrían que dejar vacante la candidatura vicepresidencial. Y yo no sé si la Junta Central Electoral permite eso. Ignoro si los reglamentos de las elecciones permiten eso. Fuera de ahí, sería muy difícil, por no decir imposible, que aparezca de ambos partidos una figura vicepresidencial bisagra, que se comprometa a ser candidato vicepresidencial a sabiendas de que eventualmente será removido. Eso no creo que haya alguien en ambas fuerzas políticas que se preste para ese papel. Pero el problema no es ese, al final del día. El problema es decidir si esa alianza va a ser desde ya. Y si va a ser desde ya, pues entonces, ¿quién va a ser en efecto el candidato presidencial y quién va a ser el vice? ¿Será Abel el presidencial y quizás Omar Fernández el vice? O en su defecto, Leonel, cosa que veo difícil por no decir imposible. Lo natural, lo más lógico hubiera sido Leonel y Abel vice porque Abel nunca ha sido presidente. Entonces, al menos en República Dominicana, a un político le es muy difícil ocupar un cargo que jerárquicamente esté por debajo de uno que ya ocupó. Y ser presidente de un país y más tres ocasiones es algo totalmente imposible de igualar a menos que tú vuelvas a ser candidato presidencial. Pero la encuesta Gallup, oigan bien, la encuesta Gallup trae ese problema. Porque ahora, con esos números, Leonel perfectamente puede agarrarse de ahí para decir, si ustedes quieren alianza, yo tengo que ser el candidato presidencial. Otro bajadero pudiera ser que Leonel se comprometa con Abel Martínez a que en el año 2028 él apoyaría una candidatura presidencial de Abel. Ese sería el trabajadero que no se lo he escuchado a nadie. Se me ocurre a mí ahora, no sé quién quiera tomar la idea y sugerirla en ambas fuerzas políticas, pero vamos a ver al final del día qué es lo que ellos van a pactar. Si se van desde ya, que tiene su ganancia, porque eso permite trabajar ahora y no ya con solo un mes. Porque de cara a una segunda vuelta usted tiene unos cuantos días para formalizar una alianza y tiene tres semanas para ganar esos votos, los que faltan. Pero si trabajan desde ahora con ese binomio, ya sea Abel, Abel, Abel Omar y Abel Leonel o Leonel Abel, en fin, tienen todavía siete, ocho meses para hacer un buen trabajo. De todas formas, lo que queda claro es que ya dieron el paso para una alianza. Vamos a ver si finalmente se ponen de acuerdo. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro nueve, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!